Una tarde, un té frío, una espera Y esta casa buscando tu presencia Te espero entre los discos, los libros y la radio Te espero, como siempre te he esperado Quéreme, como la tierra quiere al agua Quéreme, como en el mar esa mañana Quéreme, que las disculpas se han perdido Como perdida estoy sin voz Y tengo frío Quéreme, mis pasos van por la vereda Quéreme, sé que tu casa queda cerca Quéreme, hay una luz en tu ventana Pero tu sombra está mi amor Acompañada Vuelvo a calentar agua, suena un timbre Pero otras manos, otras puertas abren Volando en tu recuerdo De pronto, me di cuenta Que el agua se ha enfriado ya bastante Quéreme, como la tierra quiere al agua Quéreme, como en el mar esa mañana Quéreme, que las disculpas se han perdido Como perdida estoy sin voz Y tengo frío Quéreme, mis pasos van por la vereda Quéreme, sé que tu casa queda cerca Quéreme, hay una luz en tu ventana Pero tu sombra está mi amor Acompañada Quéreme, hay una luz en mi ventana Pero mi sombra está mi amor Desamparada Desamparada Hoy no me llamó ¿Qué pasará? Porque esta vez no me llamó Estoy pendiente del teléfono Y no Esto me empieza a preocupar ¿Qué le sucedió? Tal vez no pudo escapar de su prisión Hay un misterio que le apresa el corazón Y no le deja respirar Suena que loco Me voy como loco Si lo encuentro Tengo la boca reseca Y estoy sin aliento No, no, no He equivocado, no es aquí señor Hay una lágrima Sobre el teléfono Sobre mi corazón Hoy no me llamó Y es como una visión Tu casa en mi habitación Sobre el teléfono Gira mi corazón En un mundo sin sol Malerido mi amor Necesito escuchar su voz Con mis ojos Con mis ojos Ni abiertos Me sorprende La mañana El desorden De mi cuarto Es menor Que el de mi alma Hay amor Hay amor Suena el teléfono Suena el teléfono Y voy como loco A su encuentro Tengo la boca reseca Y estoy sin aliento No, no, no Equivocado no es aquí señor Hay una lágrima Hay una lágrima Sobre el teléfono Sobre mi corazón Hoy no me llamó En una visión Un fantasma en mi habitación Sobre el teléfono Gira mi corazón En un mundo sin sol Malerido mi amor Necesito escuchar su voz Sobre el teléfono En un mundo sin sol Fue mi corazón Tengo un человек Si me tomas Y se eterno No me llamaste ¿Juego te un designated Siiko Un montón de sueños que soñando están Desde tu partida Me equivoqué No supe ver Mi juventud murió recién nacida El vacío poco a poco Me convirtió en hija de la vida Atormentada por amor Mujer dolor Pudo más la fe Y mi corazón cerró su herida Despierta soledad Envuélveme Soy esa extrañadora Que está dispuesta a vencer Llena de recuerdos Y resignación Y resignación Me aferré al destino Sin descansar Hasta encontrar La herencia que dejaste en mi camino La esperanza fue mi guía Los años acortaron mi agonía Atormentada por amor Atormentada por amor Mujer dolor Pudo más la fe Y mi corazón cerró su herida Despierta soledad Envuélveme Soy esa extrañadora Soy esa extraña dama Que está dispuesta a vencer Envuélveme Envuélveme Un montón de sueños Que soñando está Desde tu partida Me equivoqué No supe ver Mi juventud murió recién nacida Atormentado por amor Mujer, dolor Pino más la fe Y mi corazón cerró su herida Despierta soledad Envuélvete Soy esa extrañada Que está dispuesta a vencer Un montón de sueños Que soñando está Un montón de sueños Que soñando está Un montón de sueños Que soñando está Amándote Estoy amándote Estoy amándote Estoy amándote Me he convertido en un pobre tonto Que muere de amor Amándote Estoy amándote Estoy amándote Estoy amándote Estoy amándote Soñándote Estoy soñándote No me resigno a saber que vivo ahora siempre Amándote Estoy amándote Me he convertido en un pobre tonto Que muere de amor Estoy soñando Estoy soñando Que muere de amor Que muere de amor Hoy no me llamó ¿Qué pasará? Porque esta vez no me llamó Estoy pendiente del teléfono Y no Esto me empieza a preocupar ¿Qué le sucedió? Tal vez no pudo escapar de su prisión Hay un misterio que le apresa el corazón Y no le deja respirar Suena el teléfono y voy como loco Si lo encuentro Tengo la boca reseca y estoy sin aliento No, no, equivocado no es aquí señor Hay una lágrima sobre el teléfono Sobre mi corazón Sobre mi corazón Hoy no me llamo Y es como una visión Estar hasta en mi habitación Sobre el teléfono Gira mi corazón Gira mi corazón Gira mi corazón En un mundo sin sol Maldita mi amor Necesito escuchar su voz Con los ojos muy abiertos Tengo la boca reseca y estoy sin aliento No, equivocado no es aquí señor Y es como una visión Hay una lágrima sobre el teléfono Sobre mi corazón Hoy no me llamó Tiene una visión Un fantasma en mi habitación Sobre el teléfono Gira mi corazón Era un mundo sin sol Valido de amor Necesito escuchar su voz Valido de amor Valido de amor Quédeme Quédeme Como en el mar esa mañana Quédeme Quédeme Desamparada Desamparada Quédeme Un montón de sueños Toma la fe Y mi corazón cerró su herida Despierta No saber No saber que vivo ahora siempre Estoy soñándote Estoy soñándote Que recerca Y estoy sin aliento No No He equivocado Solo es aquí Solo es aquí señor Hay una lágrima Sobre el teléfono Sobre mi corazón Hoy no me llamo Hoy no me llamo Y es como una visión Encontraste en mi habitación Sobre el teléfono Quédeme 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 Mi casa queda cerca Créeme, hay una luz en tu ventana Pero tu sombra está mi amor Acompañada Créeme, hay una luz en mi ventana Pero mi sombra está mi amor Desamparada Desamparada